¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy muy feliz porque nos encontramos en Santorini porque vamos a vivir una experiencia increíble junto a la marca Benefit. Vamos a probar un poco su nuevo lanzamiento, pero lo mejor de esto es que no lo hice sola porque vino mi mamá y mi hija, así que vamos a disfrutar este gran viaje. ¡Hey! ¡Buenos días, polinesios! Pues ya amanecimos aquí en Santorini y por supuesto que les voy a mostrar esta increíble vista. Las cosas maravillosas siempre se comparten. Hoy empieza toda la actividad que venimos a hacer aquí con Benefit. ¿Ya despertamos? ¿Despertamos, mi amor? Buen día, ya se le guía. Despierta muy feliz mi niña y oigan, les voy a enseñar su gran outfit del día de hoy. Y su pañalito y no puede faltar su bloqueador y su cremita para la cola. Oigan, no les enseñé su outfit final de mi princesa. A ver, mi amor, modeláles. Muy bien, mi mamita viene porque a ella también le van a hacer cejas. Cejas imperfectas nunca en la vida. ¿Verdad, mamá? Oigan, nos estamos yendo a que me hagan un facial y mis cejas. Dale, viene con nosotros. ¡Holi! Listo para el facial. ¡No, hombre! ¡Listo! Estoy muy feliz. Me emociona mucho. O sea, no saben cuánto disfruto las experiencias. Es lo que me llena todos los días. O sea, puede haber un mal día y esto me llena mi corazón de una manera impresionante. Ah, y se me pregunta dónde está el tibia, está con su abuela. ¿Cómo las ves? ¿Ya quedaron? ¿Sí? No, todavía falta que te quede. ¡Es una broma! No saben lo importante que son las cejas porque resaltan tu mirada. Y el que te las hagan bien y bonitas y parejas. Así quedaron mis cejas. ¡Wow! ¡Me encantan! Oigan, estamos por usar la nueva herramienta de porqué. Es para los poros. Me están diciendo que este servicio de poros va a estar a partir de septiembre en Palacio de Hierro. Y la verdad es que está increíble porque ¿quién no quiere una limpieza de poros profunda? Terminó mi servicio final, finito. A este servicio le damos 20 de 10, la verdad es que está increíble, o sea, te deja la piel preciosa. La más consentida del condado. Ami, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Te hicieron facial y todo? Sí, hasta me depilaron mis cejitas con cera, que me gusta con cera. Oye, tu nieta no sé dónde la dejaron. Oigan, no les conté porque no podía, o sea, como que se me fue el grabar, pero la traje aquí. Y todo el mundo se volvió loca con la alquimia. Y es como, ay, qué hermosa, qué linda, y ella coquesa y sonriendo todo el tiempo. La verdad no es por nada, pero tengo una hija súper tranquila, súper amorosa, y eso es algo que me siento muy orgullosa. Estoy terminándome de alistar y quiero que vean quién me acompaña todo el tiempo. Así es como he tenido que aprender a trabajar, arreglarme con ella. Y me anda viendo por el espejo, es algo hermoso que estamos viviendo juntas. Ya me hizo la primera fichoria. Mientras me estaba poniendo la máscara de pestañas, metió el dedo en el dedo, vean esto. Ay, mi amor, vamos a arreglarte. ¿Qué tal? ¿Tomaron el metro para ver acá? No, como somos síos. El limusín. Las voy a llevar ahora mismo a nuestro conference room, donde va a ser la reunión como tal. Como verás, este es un día cualquiera en una oficina de Benefit, ¿vale? Están muy en su papel, amo. ¿Puedo tomar? Sí. Ok, ok. Sí, dame a mí. Amo. Quiero mostrarles rápidamente. Pasemos a la siguiente página. Tenemos dos nuevos productos de la línea de Porefessional. De momento estrella. Y aquí está. ¡Wow! ¡Wow! Lo primero es que... Este es un espejo, tengo que decirlo porque es que me parece maravilloso. Como les dijo Jared, tenemos un nuevo primer. Este es de Porefessional Matte Primer. Lo que va a hacer es matificar durante ocho horas y también hacer, por supuesto, que tus maquillajes duren mucho más tiempo. Es de hecho, el primer tiene esa textura sticky que no te va a dejar mate completamente. Tienes como un mate natural. Ese control de niños que todos queremos, pero que al mismo tiempo queremos seguirnos vientos naturales. ¡Claro! Personalmente, no lo voy a decir, pero es mi favorito. The Porefessional Power Powder. Te lo colocas, te matifica, pero te deja la piel súper suave. ¿Vale? Como efecto filtro. Me encanta. Miren esto. Ahora sí llegamos al desayuno. A ver, aquí pueden... ¡Ay no! Oigan, aquí sí se ve súper bonito la piel. Sí, se ve súper bonito. Y aparte se ve como parejito, ¿verdad? ¡Súper! Ay, me siento como porcelana, como piel de porcelana. Y vinimos a una cocina griega porque vamos a preparar como la ensalada típica griega. Ok, el chef está probando nuestros... Mejor que si nos dijo que nos hace falta sal y pimienta. Entonces significa que nosotras no lo estamos haciendo muy bien, Alejandra. ¿A qué le faltó? Me encantan las experiencias que nos ha traído Benefit. Es como muy único. Nunca había cocinado, o sea, nunca había cocinado cocina griega. Y aparte la cocina estaba bien padre. O sea, yo quiero una cocina así. Ahora vamos a decorar nuestra lasaña. ¿Nos quedó o no nos quedó? Al menos se ve súper lindo. Y veamos cómo va mi piel. Ha hecho mucho sol, mucho calor. Y yo sigo viendo que no estoy hecha agua. O sea, como que es el brillo natural de la piel, pero no... No de sudor, no de grasa. Es otra cosa. Es de piel sanita. Ya saben que a Lesslie le fascina traer una piel hermosa. Después de nuestra clase de cocina, nos prepararon una gran mesa para que todos comamos en conjunto. Súper lindo. Aquí tenemos nuestra ensalada. Llega el momento de probar la ensalada. ¿Vean qué bonita quedó? Beli. Estamos yéndonos ya. Acabó nuestra experiencia acá cocinando. Súper delicioso. Ahorita vamos a ir al hotel. Voy a ver a mi bebé. Vengo llegando y mi mamá está... Está dormidísima. Vamos a relajarnos un poquito y en la noche vamos a ir a una cena. Acabamos de llegar a nuestra última cena del día. Ay, no lo hicieron los torteles. ¿Este por qué es rosa? Oigan, todos tienen su nombre y quiero decirles que mi hija también tiene su nombre. Por privacidad no lo vamos a poner, pero por supuesto que ella va a tener su lugar. Tú eres la CEO de tu vida. A la de esta preciosura. Y te van a grabar tu nombre y en griego, querida. Ah. Para los que no saben, los ojos turcos son los ojos de protección para muchas culturas. Van a hacer ahora sí mi nombre y así se escribe, no tengo la verdad ni idea y el de abajo es al fin. Según en griego, la verdad que me siento en esos momentos en donde te dicen es que así es, pero no sé si es el idioma y tú dices así, así. Por supuesto. Aunque no lo crean, esto dice Lesslie. A los griegos que están bien en este momento, díganme si dice Lesslie o me quiso ver la cara. Buenos días Polinesios, son las 5 de la mañana. Llevo despierta desde las 4 de la mañana por una simple razón, ella. Esa razón se llama alquimia. Ay no, mi amor. Yo quiero acusarte con ganas y tú me das esa sonrisa tan preciosa. Quiero contarles una cosa que me hace muy feliz y es poder compartir esto que estoy viviendo con ustedes. Pero sobre todo con mi hija. Si ustedes me preguntan, Lesslie, ¿qué es la cosa que más te dolería no hacer en la vida? Y es para mis viajar. Yo quiero experiencias y poder hacer eso después de haber sido mamá y es algo muy hermoso y quería compartírselos. Que muchas gracias por ser estos partners, ¿no? Que somos ustedes y nosotros, nosotros poderles compartir con mucho amor lo que vivimos. Oigan y también no se crean, ha sido difícil el cuidar muchas cámaras que no vean su rostro. Y eso es de los retos más grandes que nos hemos enfrentado en este viaje, ¿no? No tomen fotos a bebés, o sea, creo que eso no está bien y no es sano. Pequeño paréntesis de consejo. Ven conmigo, ven conmigo. Gracias por dejarme compartir estos momentos con ustedes, polinesios. ¡Wow! Estamos llegando a nuestro patamarán. Ya estamos avanzando, esto ya empezó esta aventura. Oigan, nunca había estado tan preocupada de mi vida como estoy ahora de estar 5 horas en un barco. O sea, a mí sí me gusta estar en los barcos. El problema es que mi hija va a estar 5 horas sin comer. O sea, le dije a mamá que si le puede dar una calabaza, una zanahoria, aunque no empiece todavía su alimentación complementaria. Tampoco quiero darle leche de fórmula. Ella no está acostumbrada, así que prefiero darle un alimento que darle leche en polvo. Yo, Lesslie y es mi sentir. Y quería compartírselos porque sí estoy preocupada. Ya me hice mi skin, que ya bloqueador sobre bloqueador. Yo acabo de probar esta cosa que parece espuma y la verdad es que está increíble. Si no lo han visto, polinesios, vayan a mis redes sociales. Para mi maquillaje, con nuestra cosmetiquera, que tenemos todo de Benefit. Y este es el primer producto. Es este, el primer, porque esta vez sacaron dos productos para el control del brillo. Todo, todo, todo lo que me cubra de este calor es bien recibido porque no saben el calor que hace aquí. Después voy a poner un poquito de corrector para las imperfecciones. Oh my God, los mareos. No manchen, está durísimo. Como voy a hacer un look bastante ligero, voy a poner en mis labios tinta. También en esta parte voy a poner. Lo voy a dejar bastante porque me gusta como que se vea como coquetón. Después voy a usar una cera para las cejas, para peinarlas. Un poquito de contour. En este caso estoy usando el Hoola Caramel porque siento que es como un poquito más bronzer, como más quemadito. Este me encanta muchísimo. Y este iluminador que acaban de sacar. Voy a poner un poquitito en los ojos. Por último, pestañas. Andale. El Bad Galba. Y ahora sí, el sellador final. Pero antes, ¿ven qué? Les voy a dar un tip. Vamos a usar este, va a ayudar mucho más a sellar. Y a refrescar. Como sé que es un gran reto, vamos a usarlo con una esponja y vamos a hacer como un pequeño baking. Voy a quitar el exceso. ¡Wow! Se me jomate. ¿Vean esta parte que no le puse polvo? Yo lo veo muy bonito, pero precioso. Así se mira mi maquillaje. Ok, van a hacernos de comer. Está ya el chef preparando. El chef que también es piloto. Está preparando una ensalada griega. Un tipo ratatouille. Mientras aquí estas preciosuras de mujeres están en el agua. No sé por qué a mí no me fascina meterme tanto al mar. Llegó la comida y la hora de comer. La verdad es que es un gran buffet. Y es totalmente como comida tradicional griega. ¿Quién lo diría? Estamos en Grecia el día de hoy. Hace siete meses nos encontramos en el hospital. Me siento tan afortunada de todo lo que ha pasado en mi vida. De los buenos y momentos difíciles que han pasado. Nosotros vamos a seguir disfrutando de este gran día. Polinesios, ya me arreglé. El día de hoy es temática de los ochentas. Bueno, pues ya vámonos porque vamos a estar como siempre. Estamos llegando a nuestra fiesta de los ochentas. Y quiero que vean, está precioso. Wow, qué hermoso atardecer. Acabo de encontrar un lugar. O sea, podemos hacer pulseras, anillos. Me encantó esto. Terminé de hacer mi pulsera. Me encantó, me encanta cómo se ve. Quiero contarles que ha sido todo un reto en mi vida. El sentirme cómoda conmigo después de haber sido mamá. Y cada vez estoy sintiéndome más cómoda con cada proceso que estoy viviendo. Y me pone muy feliz y poderlo compartir. Así que me siento muy orgullosa del outfit del día de hoy. Me gusta, me gusto. Y pues, gracias. Polinesios, esto ya se volvió toda una locura, una gran fiesta. Muchas gracias por acompañarme en este gran evento. Espero que les haya gustado mucho este video que pueden compartir con mucho amor con ustedes. Y fácil darle mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Razamos! ¡Adiós, polinesios!